... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Haciendo Tipo. Nos encanta cuando podemos ofrecerle este particular saluncito en el que nos sentimos como en casa... ...y a la vez, bueno, pues a través de esta pantalla donde cae televisión nos colamos también en sus hogares. Hoy de nuevo tertulia con compañeros de los medios de comunicación para valorar cómo casi un mes después del anuncio del cambio de fecha... ...y con todo lo que se ha venido produciendo en las últimas semanas, valorar esos trabajos de cara a la preparación del próximo carnaval de 2022. Así que, bueno, pónganse cómodos en su sofá o donde estén y a disfrutar y a que opinen también en casa acerca de esta cuestión del cambio de fecha... ...de la posible, bueno, pues casi división en dos carnavales que vamos a tener con el anuncio realizado por las callejeras y por otra parte con las fechas en que se va a celebrar el concurso de agrupaciones. Paso a presentarles a nuestros invitados. Comienzo por la chica que me acompaña, Alicia Pérez Fopiani, compañera que, bueno, pues en los últimos años ha estado con los compañeros de Onda Cope... ...en última instancia, con Onda Cero, como miembro del jurado. Alicia, buena, integrante de Callejeras también. También, también, una jartible, vamos. Jartible, ¿qué denominamos? Ahí está, ahí yo creo que cabe un poco todo. Eso, ahí está, eso es. Eso. Jurado, callejera, compañera con los medios, ¿con qué faceta te queda? Qué difícil eso. Qué difícil. Quizás los medios porque se disfruta de otra manera, pero me gusta mucho vivirlo desde dentro. Bueno, pues mira que se trabaja, ¿eh? Mucho, ¿eh? Eso. Vamos a dejarlo también claro. Y seguimos con los saludos acompañando allí en ese flanco. Voy a obviar ya lo de los extremos porque ya tuvo su aquel, su miga, esos comentarios. Luis, Luis, mi Rosy. Vale, y su flanco, a dar el palo. A dar el palo, ¿eh? De una manera o de otra, siempre una mete la pata. Oye, buenas, Luis. ¿Cuántos años trabajando tú en Carnaval? Me da miedo preguntar porque... Y renovándome, y renovándome, que debería que subir. Ahí, ¿te la ha calculado? Una mijita, ¿no? Una mijita, no sé, desde... no sé si... ¿Te pillado, no te lo ha preparado? Era 2000, no, no. ¿Tienes aquí al final del programa para pensar? Año 2000 y algo, empecé en... aquí en cadim.radio fue 2005, ¿no? 2006. No, 2006. 2006. Entró en 2005, pero el carnaval sería en 2006, claro. Exacto. Bueno. 2006, pues mira, desde 2006 estamos en el... bueno, no hemos estado por cuestiones que todos sabemos, pero bueno, no computo porque este no vale. Este año no cuenta. El 2020 no cuenta para Tifa. Que eso podríamos instituirlo también en el APC. Sí, lo que pasa es que es verdad que yo hacía cosas antes también para allí en Barbat, en Radio Barbat o en Sevilla incluso, que nos montamos un poco los programas de carnaval y nos veníamos durante el concurso, con lo cual he estado antes, pero bueno, ininterrumpidamente, o por decirlo de alguna forma, siguiendo todo el concurso, desde 2006. Ahí es nada. Sí. Tenía ya un corza verde. Uy, vamos a costar intimidades. No, no, ya está. Autor también de carnaval. Sí, aquí tengo un jurado que bueno, sí. Uy, ya vamos a empezar. Sí, sí, sí. Le puntuó como mal el cuplé. ¿Cómo se guardan los temas de las puntuaciones? Me llama un montón la atención, desde luego. En la calle te paras y toda la gente. Tú un puntuaste, pero tú qué número de jurado te crees que yo era. Bueno, que ya le han escuchado a la voz, pero lo saludamos igualmente, por supuesto, y se lo presentamos. José María Aguilera, compañero también de la voz. José María, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam. Gracias. Bien hallado. Como siempre, ¿cuántos añitos tú? Pues yo un añito antes de Luismi, porque la voz nació en 2004 y empezamos el primer carnaval en 2005. Además, no sé, es lo típico, no te acuerdas qué comiste ayer, pero sí recuerdas muchísimos recuerdos de épocas pasadas. Y me acuerdo perfectamente, empecé con antiguos compañeros de esta casa, como Germán García, que estaba Chapu, que estaba ahora en un acero a nivel nacional. Yo recuerdo con Maite, estaba Nuria también. Recuerdo que comenzamos ahí una jornada de jóvenes promesas, que algunos llegaron. Se quedaron. Otros se quedaron en el camino. Bueno, y nada, y recuerdo perfectamente, además te diría que de las primeras que vi allí, fue una, las chiricotas llamaron Santander, de los tiesos, me acuerdo yo, que fue ese año. Y el espíritu de K, le recuerdo muchísimo, con muchísimo cariño ese carnaval. Ya después me convertí en el Grinch, ¿no? Sí. El muñequito ese, el Grinch del carnaval, ya bueno. La edad también es lo que tiene. O quizás, ¿no? Menos más que se lo está diciendo él todo. Sí, sí, sí. Se lo está diciendo. Yo le digo a mí. Bueno, oye, yo puedo aportar que yo, antes del Falla, estuve también haciendo carnaval en el teatro principal de Puerto Real, en Teleporto Real. Así que estamos ahí, ahí yo, 2004, 2005, por ahí, no recuerdo exactamente, pero ahí hay. La verdad que ya hace falta que venga gente nueva, ¿eh? Sí. La cantera. A ver si es la cantera. Nos faltó unos puntitos, unos puntitos para la Antifa y ya está. Bueno, pues nos permiten, ¿eh? El homenaje, el homenaje, ya está. Retirada. El homenaje al comparsista, bueno, al periodista, ¿no? Sí, retirada ya su templo ya. Nos permiten, ¿eh? Esto primero para entrar en calor, pero bueno, vamos a restarle dramatismo a todo esto, que al fin y al cabo, esto es carnaval, que es de lo que se trata. Pero sí arrancamos, bueno, pues con las últimas novedades en cuanto a la asamblea de agrupaciones callejeras, que ya, bueno, por lo que veíamos en redes sociales, por lo que habíamos podido tantear incluso con las propias agrupaciones, sabíamos por dónde iban a ir los tiros de que las agrupaciones callejeras eran partidarias de salir en febrero en su fecha. Me imagino que nos ha sorprendido en ese sentido esa decisión, ¿no? La verdad es que no, yo lo he comentado, ¿no?, en los últimos días con compañeros, tengo muchos amigos dentro del carnaval callejero y todos creo que desde el minuto uno han tenido claro que el carnaval se iba a celebrar en febrero. Como bien has comentado en la entradilla, ¿no?, que esto quizá hace que se divida aún más este sentir popular, creo, de que existían siempre dos carnavales, ¿no?, el que era el oficial y el callejero. Y, bueno, creo que en el 2022 va a ser todavía más latente. Sí, vamos, el tema del carnaval callejero es muy claro, es que la fecha se pospone por el concurso. Es algo que quizá no queda muy claro en ese primer foro informativo porque da la sensación de que da miedo a lo mejor una celebración tumultuosa en la calle, pero todo lo contrario, el concurso, el COA, que es el único motivo por el que se suspende el carnaval. Entonces, a cinco meses y medio vista de que se celebren las fiestas en la calle, era una locura suspender o decir que no se iba a poder celebrar. Desde el primer día a mí me sorprendió la rapidez con la que relacionaron muchísimos chiricoteros ilegales en las redes, que desde el principio ya se manifestaron en contra y, bueno, se han organizado para tomar lo que para mí es la decisión más coherente, que es, si el contexto sanitario lo permite y lo aconseja, salir a la calle. El carnaval, la verdad es que el carnaval es en febrero, es en su fecha habitual. Lo que pueda haber después, no sé, llamarle carnaval, no lo quiero criticar, no quiero que parezca como algo peyorativo, ni decir que es un sucedáneo, pero creo que celebrar el carnaval en la calle en junio sería un carnaval de verano, una fiesta, una fiesta típica, como se le dijo en los tiempos de la dictadura, pero yo no lo conozco, el carnaval siempre, dentro de lo posible, y más algo tan espontáneo, tan libre como el ilegal, debe ser en su fecha habitual, si el contexto sanitario lo permite. Al hilo, bueno, partimos de la base que el carnaval es todo el año, para los aficionados, para los que hacemos información, el carnaval es todo el año, a partir de ahí la fiesta del carnaval tiene una fecha concreta, y, bueno, no es concreta, pero es más o menos, ya se podía aprovechar para poner la fecha fija ya que estamos, y ya terminamos de cerrar esta caja de Pandora que se ha abierto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es, y al hilo de lo que tú has dicho antes, de tú cuánto lleva, tú cuánto no sé, al final esto se habla en la calle y se lleva hablando desde que se dijo que no iba a haber concurso, ¿no? En su fecha, o carnaval en su fecha, sino que era para junio. A todo el mundo, casi todo el mundo, que bien que tiene relación o que no tenga relación con el carnaval, todo el mundo está hablando de este tema. En Cádiz se ha puesto un poquito, un poco el faro, ¿no? Un poco la guía de... no le ha seguido nadie, también hay que decirlo, pero bueno, es una decisión complicada. En cuanto a las callejeras, es que están en el ADN de las callejeras, ¿no? Que sean rebeldes y que dijeran eso. La cuestión es si realmente el contexto lo va a permitir. Si todo es... si el contexto lo permite, vale. No, en el sentido común yo creo que se presupone, en el sentido de la responsabilidad de las agrupaciones. Pero a priori, no, no, febrero, febrero, yo carnaval en febrero, eso por un lado, ¿no? Hay gente que lo dice de una forma, hay gente que lo dice de otra. Y después también están las agrupaciones, o sea, las de concurso, que también entienden que el carnaval es en febrero y que van a salir en febrero haya o no haya concurso. Yo, al respecto, estuve un ratito allí en la asamblea y, lógicamente, no voy a decir el contenido, pero sí os puedo decir que en todo momento se puso por delante el sentido de la responsabilidad en cuanto al contexto sanitario. Siempre ya llegó un momento que era repetitivo y que dijeron, ya vamos a dejar de decir la coletilla. Si la situación sanitaria lo permite, si la normativa nos lo permite, etcétera, etcétera. Es que eso es aplicable al propio concurso oficial, ¿no? Claro que sí. O sea, el concurso oficial se celebrará si el contexto sanitario lo permite. Claro. El carnaval en junio, o sea, nosotros damos por hecho eso. Exacto. Porque es que lo mismo que no se puede decir que en febrero pueda haber una sexta ola, también podríamos decirlo que lo podría haber en junio. Es que ahora mismo todo es tan impredecible que solo nos podemos ceñir al momento actual. Porque no nos vale ni la experiencia del año anterior, porque la experiencia del año anterior es sin vacunas y ha entrado una variante tan importante como es la vacuna, el conocimiento. Entonces, creo que basarse en una experiencia como la del año pasado es partir de un error y partimos ya de un error a la hora de configurar el carnaval de 2021. Ahora os hago una pregunta porque, claro, una duda que me entra al hilo de la decisión de las callejeras es qué papel va a desempeñar el ayuntamiento en esa semana de carnaval, cuando las fiestas en la calle, cuando las callejeras en la calle, pues choquen a lo mejor con un ciudadano o ciudadana que quiere dormir a determinada hora. Claro, es que el ayuntamiento creo que lo dijo en la reunión aquella que creo que se preguntó, en el foro donde se tomó la decisión, además que se tomó la decisión ya se venía con la decisión tomada, se informó, exacto, y se argumentó y se justificó. Se dijo que, claro, que no puede prohibir a la gente salir, pero lo que tampoco puede ser, esto es un desmadre sin dispositivo de seguridad oportuno, de limpieza, no puede ser tampoco, hay una ley y existen leyes que hay que cumplir, no te puedes poner a beber en la calle, vamos a darle a la hora y ya sabemos lo que pasa, pero no te puedes poner a beber y, claro, que venga un policía y te diga, no quiero nombrar a nadie, pero una fuerza de seguridad y te diga, oye, que es que esto no se puede, y se líe. Ahí, por eso ya no es solo el contexto sanitario, también eso en cuanto a generar. Sí, que no hay un paraguas de una ordenanza ni nada previo, claro, es lo que es aferrarte. Un dispositivo que se monta en carnaval todos los años, un megadispositivo de seguridad, para que todo fluya lo mejor posible y aún así, pues bueno, nos pasa que las calles están un poco de aquella forma por cuestiones de aforo, digamos, porque están hasta arriba de gente. No creo que pase lo mismo, pero y si pasa, y si viene de pronto atraído por esas ganas de carnaval o de fiesta o de equi, viene un buen número de personas y Cádiz está completamente desatendida, ahí es donde también el ayuntamiento, quiera o no quiera, tiene esa responsabilidad. Sí, bueno, eso que has comentado que dijo la concejala en el foro, después se matizó en ruedas de prensa posteriori, vinieron a decir que si las circunstancias exigen algún tipo de dispositivo, pues se tendrá que habilitar en aras de la seguridad ciudadana, evidentemente, de la limpieza y demás. Lo que yo tengo la duda es eso, el hacer conciliar el interés o los intereses de una ciudadanía que van a estar en días laborables, porque el festivo de carnaval va a ser en junio, según los planes del ayuntamiento, no en esa semana de la calle que quieren salir las agrupaciones y por tanto van a ser días laborables, días lectivos para el colegio y por tanto cada uno querrá seguir su rutina de diario de acostarse antes de la medianoche. Para mí una papeleta, para el ayuntamiento, una papeleta gordísima. Claro, comentándoles cuando más te haces consciente de la problemática a la que se van a enfrentar, porque gente va a venir, está claro, pero eso va a haber gente trabajando, gente que le moleste o gente que venga de muchas localidades cercanas porque esté loca, como todo gaditano, por vivir el carnaval. Que haga turismo aquí esta semana, por ejemplo. Claro que se lo planteé, ya como vengo a Cádiz en carnaval, aunque sea la circunstancia que nos tocan en el 2022, pero es cierto que creo que cuando lo hablas como que te va resonando. Esos días ya se generan problemas muchas veces porque es difícil conciliar el descanso con la diversión, pero hay una ordenanza municipal, un bando municipal en el que se permite beber en la calle, se permite quedarse hasta más horas cantando, hay un dispositivo de limpieza y de seguridad con una policía local, que encima ahora hay un problema político con ello. Entonces para mí es una papeleta gorda porque en qué momento tú le puedes decir a tu población que no salgan carnaval en fiestas, cuando están saliendo en el puerto, en Chiplana, en Margarita. Un momento, claro, es que no hay carnaval en esa fecha. Otra cosa es que la gente lo haga. Pero cómo le dices tú a la gente que no salga en carnaval, cuando hasta aquí en tiempos duros se ha salido. Ya lo sé, pero te digo que realmente el paraguas del ayuntamiento es ese, no hay carnaval. ¿Cómo no hay carnaval? Pero tú imaginas que el ayuntamiento de Cádiz prohíbe beber en la calle porque no es la fiesta oficial del carnaval. No, no, es que está prohibido. Ya, pero en carnaval no está prohibido. Pero como no hay carnaval no está esa... Pues yo dudo que el ayuntamiento prohíba o no amplíe los servicios de limpieza o no amplíe los horarios. De transporte también, de tener autobuses, de todo lo que viene ahora. Y después, has dicho Miriam que se pondrá el día festivo en junio, pero eso todavía no está aprobado en pleno. No, eso tiene que ir a pleno. Y para eso le tienen que comprar la idea todos los distintos grupos políticos. No sé, de momento el PP ha dicho que no, obviamente. Domingo Villero ha dicho que no. Y estará un poco el PSOE, ¿no? Es el que tiene un poco la pelota sobre el tejado. Uf, yo... Yo dudo que el ayuntamiento de Quiche, además de Podemos, impida a los carnavaleros salir a la calle con restricciones. Es que nos llevaría a tiempo muy duro. Una papeleta con independencia del plano político o cualquier persona que tenga una decisión de esa entre las manos es muy duro. Bajo mi punto de vista creo que en aquella decisión que ya más o menos hemos dejado entrever que se tomó, no sé si con premura o si la intención era... Yo pensaba que aquel foro era para tomar una decisión, no para argumentarla, no para informarla. Pero bueno, fue así. Pero en esa... Ya que tú vas a tomar algo tan importante como es la fiesta más relevante de tu ciudad, desde mi punto de vista, a lo mejor sería por algún motivo, pero debería haber estado respaldada la concejala de fiesta por el alcalde. Creo que la llamó, creo que en una de esas dijo, me está llamando el alcalde, creo que dijo, no lo sé. Pero creo que para tomar esa decisión, que ya venía lógicamente de antes, pero que para informarla debería haber estado el alcalde y después es verdad que ha intentado coger la voz, pero desde mi punto de vista, insisto, que a lo mejor tendría otros asuntos o lo que sea, y no porque la concejala no tenga validez suficiente como para afrontar ese tema. No, por si no tiene la responsabilidad, exactamente por la importancia. Es la importancia, es la primera autoridad en este caso que debería haber estado allí, aunque solo fuera diciendo, sí, sí, doy fe de ello y poco más. Pero bueno, eso ya, con esas cosas se da más golpe sobre la mesa. Aunque tengo la sensación de lo que se habló en la reunión, hubo un grupo de gente que más o menos entendió la situación y demás, pero cuando salió de evaluarte ya todo se, ya fue como que empezó más gente a meter opinión, como es normal, y a verlo desde otro punto de vista, que es lo lógico, ¿no? Pero creo que lo que pasó allí se quedó allí y se quedó allí. Y ya lo que salió ya fue distinto. Desvirtuado. Desvirtuado en muchos sentidos. Y ya, bueno, tenemos el tema ya político, el tema de todos los intereses posibles, claro. Por poner el contexto también, resulta que cuando estábamos allí en ese foro, al tiempo que se estaba comunicando esa noticia, estaba el presidente de la Junta de Andalucía comunicando que se ampliaba el aforo al 100%. Y al mismo tiempo, en el mismo día, se anunció también que la Semana Santa se iba a celebrar con las procesiones en la calle, con lo cual fue, claro, un jarro de aforía en el sentido de que daba la sensación de que el Ayuntamiento de Cádiz iba un poco en sentido contrario a por donde caminaban otras entidades. Con el tema sanitario, con el argumento del tema sanitario. No vamos a olvidar que realmente es ese el sentido. No creo que sea otro, y si no, al menos me he perdido yo algo, pero yo creo que es el... Hombre, no me cabe otro argumento, ¿no? Evidentemente, sobre todo por lo antipopular, de una medida como esta, como hemos visto a tres semanas, ¿no? Lo que pasa es que todos los demás dirigentes han tomado decisiones políticas basadas en consultas y en opiniones de especialistas y de expertos médicos. Bueno, algunos. Hombre, bueno, por lo menos han tomado... Bueno, que es verdad, también en su momento no, pero bueno, han tomado decisiones basándose en parámetros y en índices, indicadores que tienen, o sea, sobre una base sólida. Es que el Ayuntamiento de Cádiz lo ha basado en una experiencia con respecto al año pasado en el que no cuentan la variable de las vacunas. Entonces, ¿quién te dice? Es como yo digo que no puede ser en mayo porque la inmunidad de las vacunas va a bajar y entonces en mayo vamos a tener mayores problemas porque va a haber otras estadolas. Y me dirían, José Mario, ¿y tú quién eres? Y digo, bueno, yo ayer era vulcanólogo, ¿no? ¿Cómo está saliendo ahora? Hoy hablo de Puigdemont y mañana soy especialista en pandemia. Pero tú te metes ahora en un local de ensayo, porque el carnavano es en... Como hemos dicho estos años, ¿no? Te metes ahora en un local de ensayo, no una agrupación, sino todas las que van al concurso mismo. Y esto no es lo mismo que si fuera enero ya o a partir de enero. A partir de enero lo miraremos de otra forma y diremos, hay que ver la papeleta, ¿no? Que además creo que lo dijo Lola, lo dijo ella misma, ¿no? Que ojalá me equivoque o tal y cual. Bueno, vale. Pero que ahora meterte en un local de ensayo una noche tras otra y un montón de agrupaciones... Yo ahí refiero algo respecto a eso porque creo que ya se está haciendo. O sea, no en grupo, pero tú dices ya la gente está saliendo... Ya, ya, pero... Entre comillas, ¿no? Con esa medio libertad. Sí, sí. Y claro, entonces, que no veo problemas, sí que evidentemente te reúnes con gente que... Pero realmente después es como tu grupo burbuja, ¿no? Esas agrupaciones. No, incluso el mejor momento para ensayar es ahora, ¿no? Claro, por eso es que está todavía... O sea, si se tuviera que montar una agrupación ahora mismo sería el mejor momento para ensayar. En enero no lo sabemos. Bueno, restricciones ahora mismo no hay. No hay, ¿no? Por eso, exactamente. Por eso difiero de la opinión porque digo que ahora mismo que creo que ahora mismo el... Lo que pasa es que estamos hablando ahora mismo de hoy, 5 de octubre, pero esto fue hace... El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. Claro, pero que más o menos es lo que comentábamos, ¿no? Que el día que se hizo ese anuncio... El 15 sí se sabía otra cosa ya. Es que eso es el problema. Sí, el día ese, pero que es verdad que a partir de ahí es como que todo ha ido, entre comillas, abriéndose, ¿no? Sí. A la apertura y es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que es un poco extraño como que el ayuntamiento esté como remando a contracorriente, que evidentemente hay que ser cautos, que eso creo que es el sentido común, pero es cierto que no sé, que parece que vamos contracorriente, ¿no? Cuando ahora vemos todos los carnavales cercanos de Huelva, de Badajoz, algunas poblaciones de Sevilla que han decidido hacerlo en febrero y parece que era Cádiz, que no sé, siento que somos ese carnaval en el que se refleja el resto de España, pues como que nos estamos quedando atrás, pienso. Os pregunto sobre eso, ¿en qué medida puede perjudicar, beneficiar o nos deja completamente igual el hecho de que otras poblaciones, otros concursos sobre todo, porque estamos hablando de concursos, insisto, se celebren en su fecha y por tanto, bueno, pues esas agrupaciones que participen ahí no puedan venir a Cádiz y no es montando otra agrupación completamente inédita, porque es lo que dice nuestro reglamento. Hombre, yo desde un punto de vista positivo y optimista, bueno, es un año y no pasa nada, pero desde un punto de vista pesimista, que muchas veces lo soy, yo me suelo poner en lo peor, esto puede suponer un golpe muy importante para el carnaval, por muchos factores, porque va a haber otros carnavales que van a intentar ocupar el hueco dejado por el carnaval de Cádiz. Totalmente. Llámese Huelva o Llámese Málaga, porque va a haber muchas agrupaciones de fuera que van a decidir participar en otros, porque además a nivel de imagen va a ser un golpe muy importante también para Cádiz ver cómo se celebra el carnaval en muchas localidades, en el puerto, en Chiclana, en San Lucas, San Fernando, en Sevilla, en Huelva, en Málaga, en Tenerife, en La Palma, en Montevideo, en Venecia, en La Palma, en Montevideo, en Salvador de Bahía. O sea, y que en Cádiz no haya carnaval es un golpe muy duro para además una ciudad que quiere convertir el carnaval de Cádiz en patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. O sea, creo que a nivel de imagen, encima, ojalá, digo, mi parte optimista dice, bueno, no pasa nada, ya está, un año ya está y no pasa nada, en 2022 y cerramos el capítulo. Pero en lo parte negativo es un golpe, es un golpe para un carnaval que es el faro. Es un golpe porque además se pone foco, a lo mejor eso, en otro sitio, que también son nuestra competencia. Y dices tú, pues se va a poner un foco o quizás grandes empresas inviertan en otro sitio y quizás pues le vean ese punto positivo que diga, pues esto me está interesando, pues Cádiz pasa a otro, a un segundo lugar o a un tercer lugar. Y parece que no, pero las cosas cambian, la vista está, ¿no? Sí, sí, sí. Y no nos la vemos venir y la realidad no está demostrando eso. Entonces creo que deberíamos cuidarlo. Yo ahí voy a hacer un poquito el contrapunto. Yo estoy tan seguro personalmente de lo que representa el carnaval de Cádiz y lo que es y la fuerza que tiene, que aunque se lleve dos años sin salir, al tercero viene con más fuerza. Y viene en todos los sentidos. Que hay una empresa que, pues ya vendrá otra. Que hay agrupaciones de fuera, ya volverán. El carnaval, el de Cádiz ahora mismo tiene una forma, y no es por ser el más, no me voy a romper el lanza, pero tiene un, vamos a hablarlo en términos de marketing, ¿no? O de, si es una empresa o es una marca, una marca que está tan afianzada que aunque se pegue un dos añitos de embarbecho, que no se va a pegar porque realmente va a haber carnaval en junio. A lo menos estamos hablando y resulta que en junio pega esto un pelotazo que no es que se vaya a quedar, ni mucho menos. Vamos, eso espero. Pero que sí es verdad que también tiene su aliciente. Lo que pasa es que trastoca todo el calendario de la gente. Eso es normal, ¿no? Todo el calendario normal, habitual, del verano, ya sabemos, la temporada estival por esta zona como es. Entonces, es normal. Le hace falta, al invierno, le hacía falta ese, o le hace falta ese empuje que es el carnaval. Es evidente. Pero yo estoy tan seguro de que el carnaval de Cádiz, y si me apura hasta el concurso también, ¿no? Los dos entes, ¿no? El carnaval callejero y el carnaval del concurso es tan fuerte que aunque venga alguien y retransmita, con todo mi respeto, a la final de Huelva, al final vuelven al sitio y van a retransmitir la final del falla. Y si no, habrá otra gente que lo haga. Luis, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y me quiero poner en eso, será porque somos unos picados y somos unos enamorados del carnaval de Cádiz. Pero no siempre salen las cosas como uno quiere. Y yo recuerdo el año que Juan Carlos Aragón y los Carapapá le echaron el hórdago al concurso del falla y le salió mal. Pero nunca sabes el momento en que te puede salir bien. O sea, nunca sabes, como decía Ali perfectamente, que mañana una empresa fuerte apueste por el concurso de Málaga y el que gane, gana 25.000 euros y entonces ya la gente... Pero que se lo puede hacer con indiferencia del concurso del falla. Claro, el tema es que yo, por ejemplo, la... O crear un concurso en Sevilla y... Exactamente, que es lo que siempre se viene hablando. Exactamente, pero el modo romántico de ver eso, yo creo que todos lo tenemos porque, como tú dices, somos unos grandes picados y te escuchamos y digo, ojalá, ¿no? Que es lo que queremos. Pero realmente, viviéndolo también de otra manera, pienso en empresas, aunque parezca hablarlo algo extraño, pero realmente también nos estamos dando cuenta cómo estamos creciendo y cómo crecen esas agrupaciones que ya son empresas que se dedican a vivir de carnaval duro. O sea, que es su trabajo. Eso sigue, eso es otra parte. Claro, es su trabajo y yo muchas veces pienso que, aunque me encanta ver la parte romántica de todo, porque la siento también así, también pienso que finalmente el dinero y el tema económico pesa muchas veces más. Claro. O sea, que nosotros somos de Cádiz, somos unos picados, nos encanta, pero realmente muchos focos grandes, muchas empresas grandes, muchos puntos grandes dicen, esto económicamente, al final, ¿sabes? Yo creo que el carnaval o la parte romántica pasa a un segundo plano, aunque a nosotros nos duela y no estemos de acuerdo. Además, hay indicios, por ejemplo, Jesús Bienvenido nos salió el último año y montó su propio espectáculo, Tino acaba de montar su propio espectáculo, quizás mañana sea Antonio Martínez Ares. Ellos han estado en el concurso porque el concurso era la gran plataforma para todos ellos, pero hay indicios de que se están explorando algunos límites y darle golpes como el de este próximo carnaval, pues quizás quede en nada o quizás sea el golpe definitivo para que se rompa. Claro, porque están viendo eso como la oportunidad. Que hay otra forma, hay otra cosa. Exacto, y nos hemos dado cuenta en la pandemia, nos ha venido este golpe, hemos tenido que ellos también, eso para ellos, como empresa, como trabajador, han dicho de qué manera explotamos lo que sabemos hacer, seguir haciendo, que siga siendo carnaval, pero de otra manera poder dirigir a otra manera, que seamos grupos, que podamos, eso, rular, igual que viene aquí una obra de teatro, pues que vayan ellos a otro sitio. Y es verdad que claro, que creo que se abre un melón. Es verdad que creo que alguna que otra vez lo ha dicho bienvenido, no sé si fue en la cadena C o en algún sitio, que decía el carnaval infinito o algo así, creo que era, que es como eso que yo acabo de decir, el carnaval no es todo el año, pero no con un formato, agrupación que canta o que se suba en todos lados, sino lo acaba de decir ese tipo, incluso mucho más, a nivel literario, hay muchas cosas por donde tirar. Pero el carnaval, tú lo has dicho antes, en febrero, lo que entendemos por carnaval y el concurso del carnaval de Cádiz es lo que entendemos por el concurso. Se puede llevar, con todo mi respeto, no voy a decir nadie, pero cualquiera, haciendo una obra de teatro, gira y gira, como se llevó los Beatles en su momento, esto está inventado, aunque sea con otro formato, porque realmente cantaba otra, no cantaba solo lo del carnaval, sino eran ya piezas musicales, es distinto. Se puede llevar que al final vuelve al Redil, tú lo has dicho también, Juan Carlos en su momento, con los Carapapas, al final volvieron, pero yo no creo que les haría mal la jugada del todo, sino que bueno, fue una apuesta que... Exploró por ahí. Claro, que no salió a lo mejor como ellos pensaban, pero que tampoco creo que les saliera tan mal. Eso sí, volvieron, y volvieron para qué. Pero todos han vuelto. Fíjate cómo volvieron. Y seguirán volviendo. Yo creo que todos han vuelto. Y seguirán volviendo. Pero porque el concurso tenía un imán, o sea, es muy potente. Pero el concurso va a seguir habiendo, va a ser un pequeño... Yo creo que sí. Un salto en el tiempo. Yo creo que sí, pero ¿y si no? O sea, por ejemplo, Celu ahora está con el musical también, ¿no? Con su idea de musical. Y posiblemente hay algunos años en los que no salga porque está con su musical. Si eso empiezan a pensar los demás autores y los grandes autores del carnaval, el concurso ya deja de ser el concurso. A nosotros nos gusta tanto esto. En el año 88 dejaron de salir los grandes autores, los mejores autores que había en ese momento dejaron de salir. Cortaron por los sanos, surgieron otros, siguió para adelante el concurso, surgieron otros. Y hoy día estamos rindiendo pleitesía a esos autores que salieron en el 88. O sea, quiero decir, no voy a decir rey muerto, rey puerto porque tampoco se trata de eso. Relevo generacional. Hombre, la más elegante. Exacto. Pero de oportunidades, ¿no? Llega un momento en el que alguien puede venir y que no se le ha puesto lo mismo. Y los grandes van a seguir siendo grandes. Hasta que desaparezcan, que falte mucho tiempo, pero van a seguir siendo los grandes porque ya lo son. Y ya han marcado ese hito, ¿no? Dejadme poner aquí un puntito y seguido, ¿vale? Nos vamos a publicidad, que hay muchas cartas todavía aquí que descubrir y que comentar. Pero ponemos una pausa, ya ven que es emocionante y que hay mucha tela que cortar. Enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues seguimos haciendo tipo que teníamos, como decíamos, mucha tela por cortar. Hemos tratado de quedarnos calladitos durante publicidad para no ir soltando argumentos que después no sabemos si decimos durante el programa, en la pausa de publicidad o fuera antes de comenzar. Les recordamos con José María Aguilera, con Alicia Pérez, con Luis Rossi, hablando sobre este cambio de fechas y algo que queríamos comentar que no hemos hecho acerca de las callejeras es que la plataforma de Por un Carnaval Libre, que está en Facebook, han abierto una lista abierta para todas aquellas agrupaciones que quieran manifestar sus intenciones de salir o no en febrero, en junio o no salir, para tratar de tener un sondeo, un acercamiento a qué número de agrupaciones pueden ser y demás en febrero o en otra fecha. Sí, porque todas las callejeras no están de acuerdo, o sea, todas no tienen el sí, vamos a dejarlo no que no tengan el no, sino que... Y además hemos dicho que se ha celebrado una asamblea, pero bueno, ya saben que con el carácter anárquico que tiene el Carnaval Callejero, evidentemente, bueno, pues participó quien quisiera y tampoco es una decisión que se tome con carácter vinculante, no deja de ser, bueno, pues, un organismo en el que opinan, debaten, analizan, pero después cada uno, evidentemente, es muy libre de actuar como considere oportuno, ¿no? Bueno, a mí me cuesta mucho pensar que una agrupación ilegal no quiera salir en febrero, no vamos a las circunstancias para salir, y que prefiera salir en junio, la verdad que no lo entiendo. Solo puedo entenderlo por un motivo político, ¿no? Puedo entenderlo por un motivo carnavalesco. Cada persona tiene también su experiencia o su vivencia. A lo mejor con el COVID, ¿no? Pero que insisto, es que el COVID puede ser igual o peor en junio que en febrero. Es que eso vivimos en la incertidumbre, ¿no? Es que la quinta ola fue en junio y empezamos a crecer, a crecer, en julio nos pusimos lo más alto. Es verdad que no fue tan elevada tasa de mortalidad, pero sí en lo máximo de contagios fue en esa época. Entonces, bueno, y viniendo de una fecha que son Semana Santa, que son ferias de Sevilla, de Córdoba, del puerto, de Jerez, el Rocío, no sé. ¿Tú vay a la feria o vay al carnaval, José María? Hombre, yo soy mucho más carnavalero que feriante. Es verdad. Le he puesto que el breque... Sí, 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 sí. No, pero ya se fue así, ya se fue así. Con la feria no... No, 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 no. No, y también con la Semana Santa. Yo la verdad que soy más carnavalero y lo que dice Luis mío, ojalá el Dios Momo lo escuche y esto se quede en un año de trámite y no afecte más de lo que nos gustaría. Esperemos que no, por lo menos. Pase lo que pase, sea el carnaval cuando sea, esperemos que se quede aquí ya, pero por el tema del coronavirus, que ya pase de una vez, que parece que vamos mejor. Vamos a verlo ahí. Estamos tirando de archivo y a mí no sucede, pero se me están cayendo dos lagrimones de echar en falta. Bueno, pues esos ratitos que no dejan de ser, evidentemente, el contacto de tú a tú. Tenemos que decir que por las características del carnaval en la calle es una cercanía, eso es inviable hablar ahí ni de distancia de seguridad, ni muchísimo menos ni de control de aforo. Hay un montón de detalles secundarios, ahora que lo estoy viendo allí, la gente con sus chaquetones y demás, las agrupaciones, típicos coros en batea, en junio van a estar cantando en la calle a las 2 de la tarde. Un tipo fresquito. Un tipo muy fresquito, en Disney. Es complicado estar en junio en la casa 5 horas cantando. O sea, los que hicieron las piedras iban con un tanga, entonces se tuvieron que buscar algo para el niño, ¿no? No, pero si ya digo, cantar de no sol, te puede coger días de calor. Una gorrita. Porque ayer me lo comentaba un corista, ¿y qué van a ser los días? Va a ser por la noche, cantar por el carnaval de verano, es por la noche. Es por la noche. No es por el día. Y yo decía, no, hombre, yo no me imagino un carnaval en carrusel de coro por la noche. Me lo imagino por el día, pero se hace calor, pero ya no me va a la calle. En el falla hace muchísimo calor, muchísimo calor. O sea, en mayo puede ser mono. Entonces, hay muchos detalles secundarios que no ayudan a la creación de carrusel. También el tema, lo que hablamos antes de la gente, que tú dices, quizás en invierno es más cómoda a nivel laboral. Sabemos también, somos una provincia turística. También hay muchos puestos de trabajo, mucha gente que trabaja duro en esos meses, y quizás es más complicado todavía salir en una agrupación. De hecho, hay mucha gente que lo ha manifestado, ¿no? A agrupaciones que han manifestado que coinciden con la temporada alta y que no pueden hacer nada. De trabajo, claro, es viable. El falla hace calor, pero en junio hay obras de teatro, hay una agenda cultural programada, que en condiciones normales, que también hay, existe, y creo que hay aire-condicionado en el teatro. Quiero decir, no sé si lo hay, ¿no? En qué caso no hay. No. No. Y además, no son dos horas. Eso vamos a confirmarlo. Son cuatro o cinco horas de concurso. De todas formas, bueno, ya, pero que existe. Pero son dos horas a lo mejor de una obra de teatro. Y yo recuerdo que el año pasado, cuando se dijo de poner el carnaval en mayo por ahí, el propio ayuntamiento dijo que no, porque el falla no se podía hacer carnaval en mayo por el calor. O sea, fue el año pasado cuando yo descubrí, o cuando a mí me informaron, que no había aire-condicionado en el teatro. Por eso digo que son como un montón de detalles. Tú has dicho lo de los hosteleros, lo de maestros, oposiciones, estudios, universidad, un montón de... O sea, es una época mala. Yo me he dado cuenta aquí lo calendarizado que tenemos en nuestra vida. O sea, tenemos una vida absolutamente rutinaria y calendarizada. Nos dicen cada mes del año lo que tenemos que hacer. Y además, por ejemplo, a nivel... Yo vuelvo a lo mismo, pero es verdad que los meses... Creo que Cádiz, el carnaval, le da mucho tirón a su empresa, a hoteles, a hosteleros. Durante los primeros meses del año, que quizás es más complicado el tema contratación y tal. Y también nos ayuda... O sea, tenemos ese contrapunto y creo que es verdad que es un año, que lo tenemos que plantear así, pero bueno, no quiere decir que por ser un año no se tenga que debatir o de poner... Pero es que el debate no puede ser cuándo es mejor el carnaval. Si ya sabemos cuándo es mejor el carnaval, si sabemos que es en febrero y queremos que el carnaval sea en febrero. Si ese no es el debate, el debate debe ser cuándo era más seguro. Digo, por aquel momento. ¿Cuándo era más seguro que se pudiese celebrar el carnaval sin... No ya eso, he dicho antes que una agrupación que se mete en un ensayo, pero y los artesanos que tengan que hacer de aquí a febrero un forillo o lo que sea y que se le caiga porque no hay concurso. Ahí es donde está un poco también la historia, ¿no? Y ahí ya metemos otros factores externos. Claro, pero creo que la incertidumbre la tendríamos tanto para febrero como para junio actualmente. Sí, pero no es igual. Y yo creo también que se tendría que haber hecho lo del plan A y el plan B. Yo creo que se pasó al plan B, ¿no? Directamente. Sí, exactamente. Y se tendría que haber hecho un plan A. Y la única pérdida, que es una pérdida grande, especialmente para los amantes de la cultura, es la pérdida de la temporada de primavera del Teatro Falla. Pero creo que se podría haber intentado buscar otra solución. Hacer un plan B, o sea, intentarlo en febrero y si no se puede en mayo. Porque es que también, insisto, lo habitual también, lo de los hosteleros, lo de los artesanos, se pueden encontrar con el mismo problema en mayo. O sea, no un problema que... Sí, pero era una probabilidad que se dé menos, ¿no? El porcentaje más bajo, en teoría. Sí. En teoría. En teoría, claro. En teoría, claro. Pero basado no en datos fiales sanitarios, basado en una experiencia que puede que no sea útil. Os pregunto también acerca, bueno, pues de lo que se decía el otro día, la Asociación de Autores del Carnaval viene celebrando encuentros. Lo hizo el otro día con agrupaciones, con autores, representantes de otras poblaciones. Y se ponía sobre la mesa, bueno, pues la demanda que realizaban algunas de esas agrupaciones de que se modificara el reglamento para que pudieran participar después de sus concursos, de sus municipios, sus provincias, etcétera. Poder venir también al Falla con ese mismo repertorio, por una especie de argumento de excepcionalidad de este año, ¿no? ¿Cómo veis esa propuesta? Bueno, como todo, ¿no? Para todas las opiniones, el de fuera dirá eso, el de dentro dirá que este es el concurso del Falla y el concurso de Cádiz. Que aquí se viene a estrenar. Que aquí se viene a estrenar. Como marca el reglamento, que ya se dieron hace tiempo otros casos donde no podía estar participando en paralelo en otros concursos y demás. Que eso, pues bueno, pues más o menos ya se quedó de alguna forma que el estreno debía ser en Cádiz. Y yo creo que ahí es donde vamos con el tema de la importancia y la marca del carnaval de Cádiz, del concurso de Cádiz, que sea estreno en Cádiz. Yo ahí, el que decía Bustelo en el Paso Doble, aquel de Oye mi canto, que los piropos, ¿no? Es referente a los piropos que le mandaban a Cádiz, porque la propia Cádiz era la que decía cuál era mentira y cuál era verdad, ¿no? Pues aquí se puede reflejar perfectamente qué agrupación de fuera realmente viene a hacer una agrupación de Cádiz, aunque sea de fuera y tenga su historia. Es decir, yo vengo de fuera, voy a hacer pero me quedo en Cádiz, que son muchos los que lo han hecho ya, ¿no? Y han dicho, no, no, yo soy una agrupación que ha puesto y vengo a competir y vengo siendo con todas las consecuencias, no participo en otros concursos, no estoy, sino yo estoy aquí, eso ya ha pasado, eso no es nuevo. Ahora el problema es el que es, claro, que va a haber una serie de agrupaciones que no van a participar o que simplemente van a desistir y al año siguiente seguramente harán un paso doble y bien hecho está, ¿verdad? Que es normal. Bueno, sí, tiramos de cabezas de serie por dar un dato objetivo con Parsa de Tocina, por ejemplo, que ha sido semifinalista en los dos últimos años. Con todo respeto, una mínima parte, con todo respeto, y que nadie malinterprete, al revés, que aportan y seguirán aportando todas las agrupaciones, pero una mínima parte. Cabezas de serie, la chirigota de los dadis en su momento, chirigota del bizcocho... Bueno, la de Julio... Si flexibilizamos un poco el término, ¿eh? De cabeza de serie, la chirigota de los palacios, la comparsa de Tocina, estamos hablando de esas agrupaciones, ¿no? Que tienen que debatir, analizar si les compensa, si les... Y no hablo de compensación económica, quiero decir, en cuanto a esfuerzos y todo, ya hablamos de economía, estamos hablando de eso de si pueden aguantar un poco las ganas hasta mayo, porque se trata de eso, ¿no? De mirar un poco comiéndonos las uñas, como en febrero otros sí estarán celebrándolo y nosotros aguantamos un poquito. Lo que pasa es que en la asamblea, claro, se habló y se comentaron las cosas de determinada manera, que después, en verdad, que la gente se queda, o nos quedamos todos con un titular y parece que vienen aquí como a saltar, ¿no? La gente de fuera viene... No, no, en ningún momento es una exigencia, se habla de propuestas como, bueno... Yo, mira, de todos los argumentos que he dado, por los que yo creo que el carnaval debería ser en febrero y en mayo, el que menos me preocupa es que no vayan a venir grupos de fuera porque no quieren hacer un repertorio para Cádiz, de verdad. Creo que además eso no perjudica, no es que no perjudique, es que creo que hasta beneficia el carnaval de Cádiz porque creo que en los últimos años al carnaval de Cádiz y al concurso del falla le sobraba gente y creo que los que no van a venir son precisamente, quitando ligerísimas excepciones, que ni las quitaría, son precisamente los que faltan, los que sobran. Desde aquí el grinch, el grinch del carnaval. Y es verdad, creo que al COAC le falta un poquito de prestigio y el que no quiera venir porque no... porque prefiera hacer sus dos pasos dobles para su pueblo, me parece una opción magnífica pero que no venga. Lo que pasa es que es verdad que hay repertorios que te... que lo puedes arreglar, ¿no? Para otro y esa provincia. Yo lo entiendo. ¿La picaresca o qué? Bueno, el... bueno, eso también puede ser. A mí eso no... no me convence, lo entiendo. Es que estamos hablando de que tiene que estrenar también tipo, ¿no? Todo, todo. Es que no es solo el repertorio, no es que no creo yo que... Una chaqueta reversible, ¿no? Esta para mi pueblo y esta para acá. Que yo recuerdo los molto contenti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos se llevan un palo muy gordo y es verdad que, bueno, es verdad, con el cariño que tiene la comparsa Córdoba por Cádiz... Demostrado, claro, es normal. Pero... pero la verdad, son poquísimas excepciones y lo que tú has dicho y lo que ha dicho Lidmi del concepto de calidad de marca del Teatro Falla y del COAC, quien no quiera venir, pues nada, pero decir que no sean repertorios originales sería un golpe durísimo para el concurso. Bueno, habrá que ver también que en la medida en que se vayan posicionando, escuchamos, por ejemplo, ahora que estoy viendo la chumba selecta, estas imágenes son del Festival Lo Mejón de Lo Mejón, que se celebró ya en pandemia, ver también cómo se posicionan, bueno, pues autores de primera línea, Antonio Martínez Ares ya le vimos en caliente, ¿no? Esos comentarios que tuvo sobre un escenario mientras cantaba la comparsa, ¿no? Incluso un posible cambio de idea y de nombre en base a ese cambio, pero... ¿Qué creéis? ¿Que habrá en ese sentido muchas bajas de grandes figuras, a lo mejor en rebelión o en respuesta...? Es que si nos ponemos, claro, nos ponemos a filosofar, es complicado, ¿no? Quizás asumir un carnaval al nivel de estos grupos en junio, sabiendo que eso, que en febrero de 2023 a priori tendríamos carnaval. Entonces ya simplemente por el tema de girar de las galas, de cómo trabajar, quizás no tuvieran ni tiempo de preparar otros plazos, claro. Y no sé, lo veo complicado por eso, que quizás se caigan grupos grandes diciendo, bueno, es verdad que es un año de transición, un año diferente, no lo tomamos de otra manera, incluso a lo mejor salimos en la calle, como ha pasado otros años en algunas agrupaciones, y ya, pues de cara al 23 nos preparamos lo que teníamos guardado o algo por derecho. Esto no es opinión, como dicen, esto es información. No se va a caer ninguno. Que yo sepa, no se cae en ninguna agrupación grande. El único que, bueno, que mostró cierto malestar fue Martínez Ares, que podría haber abanderado ese boicot y iba para adelante. Entonces no va a caer ninguno. Claro, es que yo creo que son ellos precisamente los principales valedores de ese cambio de fecha. ¿Quién va a...? Sí, sí, no, que son los principales valedores de ese cambio de fecha, que son los que es verdad que si ahora se dijera que el concurso sería en febrero, sí se caerían. Entonces sería el problema, el concurso. Claro, lo que pasa es que alguien como Martínez Ares, ¿quién le va a llevar la contraria? Alguien que está, quiero decir, en la opinión, que sabe cómo funciona interna, externamente, que tiene el bagaje que tiene, que es una voz más que autorizada, que es él quien tenía... Si alguien tenía que inclinarse la balanza de un sitio para otro, él tenía que posicionarse y creo, ya podemos entrar en las formas, pero bueno, eso es lo que ya cada uno que haga lo que quiera, pero lo que es la... el que él se posicionara... El mojarse. El mojarse, es una de las... que no ha gustado por el sitio que va, a unos sí, a otros no, Tino después se mojó igualmente para el otro lado, o sea que al final esto es... Es tan imprevisible que tú ahora, lo que estás diciendo, ahora resulta que yo necesito hacer una agrupación porque me viene bien, por lo que sea, porque tengo esa capacidad de generar ingresos y necesito y quiero y además del componente romántico, le añado ese otro componente que... Absolutamente legítimo. Legítimo y que ya no nos... hay que quitarse las caretas, vamos, que no pasa nada, que es normal, y además que puede, bendito el que pueda ganarse la vida, con eso. Si yo supiera cantar. Claro, estamos ahí, vamos a estar nosotros aquí. Y entonces, a partir de ahí van a salir y nadie ha dicho, yo no, salvo a alguien que haya dicho, mira, yo voy a descansar, voy a aprovechar el momento, voy a descansar, que sí los hay, que creo que hay... Sí, pero no hay ninguno que haya dicho, no salgo porque en junio, no hay ninguno que ellos sepan, y en cambio te digo que si ahora se dijera que en febrero habría agrupaciones tipo Chirigota Veraluque, tipo coro de la colonia de Pedrosa, que no tendrían tiempo o no quieren salir por distintas circunstancias personales. Es que no hemos hablado, por ejemplo, del tema de los coros, de los colegios, que ahora mismo no... Claro, el tema ensayo también era un factor fundamental para, bueno, quien no conozca la dinámica, por esta fecha ya habrían arrancado sobradamente para el próximo concurso, si hubiera sido en su fecha tradicional en enero o febrero, pero, bueno, se da la circunstancia de que muchísimas agrupaciones ensayan en colegios, en centros educativos que tienen protocolos COVID estrictos todavía, a pesar de que se está implantando cierta normalidad y que, por tanto, bueno, pues resulta difícil comprender, yo como madre, por ejemplo, que mi hija para entrar en el colegio tenga que llevar mascarilla todo el tiempo, tenga que ponerse gel, le tengan que tomar la temperatura, etcétera, etcétera, y que después por la noche esa normativa prácticamente desaparezca porque se abren las puertas a un grupo de 17, 18 personas que sin ningún tipo de vigilancia ni de... que no pongo en duda que seguramente son los más respetuosos con la norma, ¿no? Yo como madre os digo, a mí no me gustaría evidentemente, ¿no? Porque por la mañana hay una norma muy estricta que padecen los niños que hasta en educación física tienen que llevar la mascarilla. O sea, eso hubiese sido también ideal tener una alternativa de... Sesión de espacios. De sesión de espacios, públicos, ¿no? Evidentemente, ¿no? De los que realmente, bueno, los colegios son... Que yo creo que para cuatro o cinco coros que tienen ese problema creo que se podría haber hecho. Claro que sí. Un cuatro o cinco no... Sí. Para las agrupaciones que sean, yo creo que se podría haber hecho un sondeo de quién tiene problemas, quién tiene dificultades para encontrar un local de ensayo y a partir de ese sondeo una especie de bolsa. Hay varios coros que sí tienen su propio espacio, que no dependen de centros educativos. Aún así, iba a decir, que ahora me he acordado, que el único grande que está en duda, entre comillas, es Julio Pardo. Porque es verdad que hay una división grande entre gente que quiere salir y gente que no. Tiene muchos cofrades en el grupo, mucha gente que sale en Semana Santa, que son músicos y demás, que además tienen una temporada alta después de... en esa época del concurso. Y es verdad que es el único que se lo está pensando. Y aún así, yo creo que también... Es que hay muchas ganas de carnaval, si yo lo entiendo, yo saldría. Ah, claro, que las imágenes que estamos viendo son de ensayos de 2020. Evidentemente son de archivo, porque no se me agobien si ven al coro ahí todo el mundo junto. Sin mascarilla, ¿no? Sin mascarilla y en el patio de un colegio, como es este caso, que es el Carlos III, si no recuerdo mal, que es el coro... De los estudiantes, ¿no? El coro de los estudiantes, exacto. Aclarado que es de ensayos para el carnaval de 2020. ¿Quién los pillara? ¿Eh? Para que no nos llevemos a la mano a la cabeza. ¿Los 20 o el carnaval? Para el carnaval de 2020. Vale, vale. Lo he dicho bien, ¿no? No, que digo que quién los pillara, los 20. Ah, vale, no, los 20 también. Luis, estamos ya aquí con la carga. Hemos empezado con carga y tenemos que seguir con ella. Pero sí que has echado en falta, ¿no? Me imagino esa iniciativa de... Sí, bueno, que se hubiera planteado, porque allí mismo se planteó en el foro aquel, pero ha pasado muchos días ya. Bueno, y me consta que en los foros que se celebraron en mayo, uno de los principales problemas que se expuso fue precisamente ese, ¿no? El de los ensayos. Claro, sí, es que es de cajón. Aquí parece que lo que nos ha pasado parece que casi lo estamos... queremos olvidarlo, como es lógico, queremos dejarlo allá en un cajón con las mascarillas guardadas, pero eso está ahí. Y eso ha pasado y no nos podemos olvidar de que todavía estamos inmersos en esta pandemia, ¿no? Ya para ser mejor, estemos... Llamenos hola o usted orillera, usted como usted, pero nos tenemos que tener esa premisa siempre. Dicho lo cual, el carnaval en febrero, ojalá ya, si hace falta, pero... Os pregunto también por la fecha, porque todavía hay, después de una semana celebrando encuentros, reuniones con diferentes colectivos, como el Consejo Local de Hermandadis Gofradía, etcétera, no hemos tenido con los romanceros, etcétera, etcétera, no tenemos todavía fecha definitiva. Se hablaba de la posibilidad de adelantar en una semana para no coincidir el domingo de piñata con el corpus, aunque en cualquier caso iba a haber una coincidencia, si no recuerdo mal, el carnaval chiquito, podría coincidir entonces con el corpus. No esquivamos del todo, desde el Consejo Local de Gofradía se pedía adelantar dos semanas, desde el ayuntamiento se veía que apretaba demasiado el calendario, como veis, esa indefinición. Ante esa excepcionalidad, me he cogido perla. Y que el carnaval sea tan... Ese año, este año sea tan raro, pues si el carnaval chiquito se tiene que suspender o dejarlo para el carnaval de verano, pues que se deje en tal caso. Yo digo por... Hombre, coincidí un poquito lo que supone esa coincidencia, ¿no? Y bueno... O sea, adelantar una semana y posponer el carnaval chiquito... Si hace falta, vos déjalo para carnaval, es que es verdad que es un paquete, ¿no? Carnaval, carnaval chiquito, no sé qué, bueno, pero el carnaval chiquito es un anexo. Sí, 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 además el carnaval chiquito el 15 de junio tampoco tiene especialmente... Claro, se ha convertido en... Fíjate, es el carnaval de los artibles, más artibles que vamos a ser con las callejeras en febrero. ¿Qué vamos a salir? ¿Cómo el carnaval chiquito? Si se corta ahí, dice, mira, el carnaval llega hasta aquí y ya está, que el año siguiente lo vamos a tener y lo que haga falta. Pero que además el carnaval chiquito no es oficial, o sea, puede salir cualquiera a cantar como puedo salir yo a cantar mañana. No hace falta, no hace falta. Y entonado tres coplas. Antología de... no, no hace falta. No, yo lo que digo es que habla mal de eso del ayuntamiento, ¿eh? No quiero yo criticarlo, pero habla mal. Clarificación. Está sonado celu. Claro. Hay que criticar, hay que criticar. A ver, decir que es inamovible la fecha y ahora adelantarlo una semana porque coincide con el Corpo, hasta donde yo sepa, lo de que el Corpo era ese día se sabe desde los calendarios litúrgicos, desde los años A, ¿no? Entonces, se sabía. Ahora cambiarlo y además tarda tanto en decirlo cuando, como hemos comentado antes, hay gente que está pendiente de cuándo es la fecha del carnaval para acogerse un hotel o acogerse unos días festivos o lo que sea. Claro, está claro que el carnaval se va a adelantar. Es que es absurdo que coincida el segundo domingo de Piñata con el Corpo. Es que eso no entra en cabeza ninguna, solo en los que dijeron que coincidiera. Pero eso no puede ser. Hubo WhatsApp, hubo WhatsApp en el foro, ¿verdad? Que dijeron las agrupaciones, si nos dejáis los torditos. Claro, pues mire, 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 mire. Claro, ya que estamos por aprovechar los recursos públicos. Lo que pasa es que, claro, eso es un poco de la planificación de tener un calendario y ahí está toda la fiesta, todo que es muy difícil en una ciudad como Cádiz, donde hay tanto que algo no coincida. De hecho, durante todo el año, hemos hablado con carnaval, que es carnaval, pero con todo respeto, hay exaltaciones, hay pregones, hay traslados, hay mudanzas y hay de todo. No es lo mismo. El cuerpo es la segunda fiesta religiosa. No es lo mismo. Lo que pasa es que el componente religioso, ahí es donde no todo el mundo lo puede entender como fiesta, pero bueno, ya eso es otra historia. Pero claro, es verdad que ahí creo que se ha estado un poquito... Es una decisión que creo que todo el mundo está esperando para que pospones la mano, como que... Es que no hay nadie que diga que no lo adelanten, no hay nadie, nadie, nadie en Cádiz que diga, no, que coincida. Sí, pero la verdad que no. Pero ocupa que se apriete demasiado el calendario de concurso cuando querían dejar algunos días libre, entre comillas, para posibles eventualidades por el COVID, etc. Pero bueno, ante una previsible bajada de inscripciones por el tema de las agrupaciones de fuera, claro, es que todo esto estamos teorizando. Esto sí que es imprevisible. Perdónen, porque estamos aquí, exacto, estamos intentando proyectar lo que va a ocurrir. A lo mejor vosotros sabéis más, ¿se puede reducir el concurso del falla o ya te tienes que atener a una norma? O sea, ¿puedes cargarte, por ejemplo, los cuartos de final ahora mismo y solo hacer una criba? Claro, cambiando el reglamento igual que cuando se instituyeron los cuartos de final y cada año cambia el reglamento. ¿Hay tiempo para cambiar el reglamento? A lo mejor te dicen, no, es que ya seis meses, cinco meses, no, porque tiene que pasar por tal trámite burocrático. Eso es el tema. No, no. Pero que se puede reducir el... De hecho, hay cambios de reglamento que todavía no se han anunciado que se tendrían que concretar todavía. Pero que digo, Miriam, que se puede reducir el concurso del falla si vemos que se ha aprieto de nuestras señales. No, tenemos que ir ya, y me ha abierto otro velón. Quedará para la semana que viene, próxima. Vamos a reducir el espacio. Ahí queda en el aire la pregunta. La segunda parte del tupleo. Gracias a vosotros. Como siempre, es un placer charlar con ustedes. Espero que hayan disfrutado como nosotros de este ratito de charla. Seguimos muy pendientes a la actualidad carnavalera y como siempre la tendrán aquí en Otacar y Televisión. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.